hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nosotros somos brano y roben y en esta ocasión tenemos el poco f5 un gran teléfono y pues vamos a ver qué tal está este review así que quédense y vamos a ver este gran vídeo aquí tenemos sus características de teléfono como pueden ver ya tiene la actualización MIU 14 su copa de personalización es obviamente MIU tiene 256 gb de ram que bastante ni siquiera sé que podría meterles el teléfono tiene android 13 que la verdad es el más reciente y está bien optimizado para este celular aquí tenemos el formato de cámaras como pueden ver tiene bastantes modos un retrato, mod nocturno, aquí tenemos algunas especificaciones detalladas del dispositivo como pueden ver su ram es de 12 es bastante amplia la verdad que para los juegos ni se diga, tiene 64 megapíxeles, vídeo corto, panorámica, blog, cámara lenta, timelapse, exposición larga hoy les voy a dejar una muestra de todos estos para que lo vean aquí tenemos su gran angular el 1x y el x2 básicamente como el Redmi Note 10 creo que ya enseñamos en el canal el vídeo graba hasta 4k creo que no se cansa a ver sí más o menos tiene para documentos el comproces poner una hoja lo puedes escanear y fácilmente si está en la escuela igual tiene modo Pro ustedes ya saben para qué sirve para mover el balance de blancos, el autoenfoque, el ISO y sus lentes que tienen trawai y white tenemos que ampliarla con 3 gigas de ram que eso este para ampliarla tenemos que tener espacio en nuestro dispositivo si no tenemos pues no se puede su CPU tiene un Snapdragon de séptima generación 2 que es el más nuevo su versión de Android ya lo dije es 13 y me parece que te va a poder recibir actualizaciones eso no lo sea y ustedes ahí se los voy a estar diciendo y eso es un poco del poco f5 bueno amigos aquí tenemos la cámara del poco f5 este es el 1x como pueden ver aquí está mi amigo otra vez y pues se ve bien la verdad los colores no están tan saturados el cielo no se quema tiene buena estabilidad para caminar un poco para que lo vean y pues se mantiene bien su estabilizador ustedes como lo ven? ahorita les voy a enseñar el gran angular bueno amigos esta es la cámara gran angular como pueden ver igual es en un vídeo tal vez escuché un poco de viento pero espero me escuchen bien igual les enseño la toma, aquí está mi amigo otra vez y si vemos que no le acaba mucho y el cielo pues se ve bien enfocado lo que me gusta es que tiene buena colorimetría y se ve muy bien bueno amigos aquí está el enfoque del poco f5 vamos a ver tiene buenos detalles nos podemos acercar más y sigue detallada la toma bueno les enfocamos con su cara detecta bien el fondo les enfoca no queda más rara super seguro bien bueno con un poco de edición lo podemos subir al tono pero se ve bien desenfocamos su paisaje y está perfecto Señor Mauro no 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 si no si es ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la prueba de audio! Tiene sonidos W AdMods y tiene bocina estáreo Vamos a ver que tal se escucha y bueno amigos hechoática el vídeo del review de Focca G5 La verdad que es un excelente teléfono sin duda como pueden ver muy llamativo color azul y yo lo compraría estaba muy solicitado este teléfono 7 mil pesos bastante se me hace bastante bien el precio aquí en méxico se puede conseguir por amazon o mercado libre hay varios colores en color azul me comentan el color negro y sin nada más que decir, suscríbanse a este canal, nosotros somos Brandon y Rubén y si quieren más vídeos como este píganle aquí, suscríbanse, activa la notificación, redes sociales en la descripción y hasta la próxima bye